Me parece muy bien, es el apoyo para cada madre y la entrega son como para 23, 15, algo así. Bueno, en todo caso se le agradece a la empresa Auro Industrial para Monga por la ayuda que nos da porque son tantos los necesitados y los beneficiados también y gracias de todo caso de parte mía y de las personas que están conmigo, se le agradece de corazón. Muchísimas gracias a las personas que están donando de corazón porque esto nos beneficia a muchas personas, sobre todo a los que no tenemos bajos recursos.